Apenas para iniciar hoy, eh Se llama, tú llorando por él y yo sufriendo por Ritín La princesa Toni y la señora María Ya saca algo, pasa La cabina tiene... Ay ¿Cómo es posible? ¡Costeño! Que estés sufriendo, serlo amado tanto ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo y soportar tanto dolor Estas son las bonitas Y al recordarlo cada vez estás llorando ¿Cómo dices? Me duele más que aquí, el verte así Para el sonido, Gemma, ya ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo por haberlo amado tanto Ahí están son las bonitas para iniciar ya ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo por haberlo amado tanto dolor Ahorita comenzamos, estamos calentando todo Para el jugador Para el jugador cada vez estás llorando Para la familia de la rumba ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Al entregar tu corazón Al entregar tu corazón Y al recordarlo cada vez estás llorando No sufriendo por haberlo amado tanto dolor No sufro más así, escúchame Sonido talento Sonido talento Sonido talento antillano 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 Hoy para calentar su motor Y tú llorando por él Y yo chupando por ti ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo por haberlo amado tanto dolor No, ya no, ya no Por ti me estoy muriendo Y tú llorando por él Discos Benji Y yo sufriendo por ti Ponle sabor Discos Benji Y yo sufriendo por ti Para Chuchí, Paco, Dani Y Gerson Esa noche Tú no te fijas en mí Y tú llorando por él Y yo chupando por ti Como el postreto de la beca Sin R Por ti me estoy muriendo Y tú llorando por él Y yo sufriendo por él Para el yo Y un ritmo peligroso Vámonos De mi calor No me huyas por favor Y yo llorando por él Y qué más Y yo sufriendo por ti Porque yo te quiero Que si tu cariño me muero Te estás perdiendo un corazón Que es noble y muy sincero Santiago Ramírez Santiago Ramírez Santiago Ramírez ¿Cómo dicen? Venga la orquesta matecaña El amigo samurano Si tú llorando por él Acá Viendo por ti No llores por él Tengo la pastilla para... Saludos para... El pichi Y ese antrack 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 La orquesta matecaña Te voy a querer Para aquí Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Y estoy llorando por él No llorando por él Ya sea bonito Quien sigue Claro que sí señores Así nomás El tema que nos hizo la grabación Te estoy llorando por él Y yo sufriendo por ti ¡Vamos al fin! ¡Gracias!